A Córdoba la construimos todos los días. En Rincón, localidad del departamento Río Segundo, finalizó la obra de agua potable que beneficia a 700 vecinos. El gobernador Juan Esquiareti inauguró este sistema de provisión de agua potable segura y autosustentable, cuya realización generó numerosos puestos de trabajo en la zona. Además, Esquiareti anunció el próximo inicio de la obra de gas, tanto para Rincón como para Capilla del Carmen. Trabajamos para todos los cordobeses, vivan donde vivan. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.